Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien, un saludo muy cordial, feliz lunes, que tengan un comienzo, una semana laboral bendecida. Disfruten al máximo, portémonos bien, vamos a hacer las cosas a lo mejor que podamos. Y pues bueno, después de este saludo, quiero comentarles mi crónica de hoy. No es un secreto para nadie, se sabe de que siempre hay alguien que se casa por amor, pero a los papeles. Pues está comprobado, ¿verdad? De que hay muchas personas que llegan a este país con la ilusión de hacerse legales, de obtener la green card, de sacar su residencia. Pero a un bajo costo, especialmente en el tema de lo que los inmigrantes tenemos en Estados Unidos. No es un secreto de que los inmigrantes que venimos aquí, ¿verdad? Nos toca aguantar muchas veces discriminación, muchas veces explotación laboral, muchas veces persecución policial, etc. Cuando el hecho de no tener una simple licencia o el hecho de no tener papeles. Sin embargo, hay otros que han encontrado una manera fácil de casarse. Y es llegar y buscar a un residente, a un ciudadano americano, un gringo, lo que sea. Que alguien que tenga papeles para que los papeles den rápido. Y esa es la forma más fácil, sobre todo para las personas que han venido con visa. Que no es el caso de la mayoría de centroamericanos ni mexicanos. La mayoría de ellos les toca venir ilegalmente al país. Pero de Sudamérica para abajo, Colombia, Venezuela, a todos esos lados, la mayoría de personas es al revés. Vienen con visas. Pues para ellos, casarse con un ciudadano americano es la forma más fácil de arreglar. En cuestión de seis meses ya tienen sus papeles en regla. Y en tres años ya pueden serse ciudadanos. O sea, fácil, rápido, ¿no? Tal vez por el tema del dinero, no más. Muchas veces hay arreglos que se hacen. Muchas veces son amores realmente de verdad. Pero otras veces son arreglos económicos. Arreglos tal vez se pagan con cuerpo, ¿no? O sea, literalmente se entregan el uno al otro a cambio de recibir un estatus. Pero generalmente son por dinero, ¿no? Y en este caso hay una historia en Carolina del Norte de una chica venezolana a sus 20 años. La acaban de asesinar. Esta chica murió y el sospechoso es el esposo de ella. O sea, sí, el esposo con el que se acababan de casar hace apenas una semana. Se casaron una semana. La siguiente semana le encontró muerta la policía ahí en su apartamento. Su carro abandonado en un centro comercial. Y la noticia más trágica es que, bueno, el propio día de su cumpleaños básicamente le pasó eso a esta chica. Unos días después de su cumpleaños, unos días después de haber contraído nupcias. ¿Qué pasó en realidad? La policía todavía estaba en investigación el caso. Pero la policía ya arrestó al tipo, a Eric, otro jovencito también. Eric dice la policía que él era indocumentado y que quería obtener documentos. Y pues mató a la chica. Eso es lo que dice la policía. Él va a tener una audiencia preliminar el 29 de abril. Vamos a ver cómo termina el caso. Pero mientras tanto, ya una vida cegada. Eric es candidato a la pena de muerte en caso de que la fiscalía logre comprobar que hizo eso a propósito. A Ducondolo con alevosía, que lo hizo premeditadamente, es candidato a la pena de muerte. En todo caso, si lo hizo de una manera que un enfrentamiento se dio y no lo preveía, pues obviamente podría enfrentar lo que es la cadena perpetua. Estar todo el tiempo de su vida en prisión. De todas maneras, son dos vidas truncadas, dos jovencitos que se arruinaron. Uno está muerto, ahora el otro está en la cárcel. Y quién sabe cuánto tiempo va a parar en la cárcel. Y todo por un arreglo, un acuerdo, un amor ficticio. Amor, pero por los papeles le puse a mi crónica de hoy. Ahí está el link, aquí está el enlace. Ahí están las fotografías de los jovencitos que definitivamente arruinaron sus vidas. Es horrible lo que está pasando, ¿no? Pero que esta experiencia sirva para todas esas personas que vienen a este país con la intención de legalizarse rápido y a un bajo costo. Tal vez no tanto económico, sino a un bajo costo de tiempo, de estadía y todo, ¿no? Porque es el sueño de mucha gente estar en este país. El sueño de ser indocumentado. ¿Y a quién no le gustaría eso? Dejar de obtener un permiso de trabajo para hacerse ciudadano de una vez sería una gran bendición. Pero a costa de qué, ¿no? A costa de qué. Pero bueno, mi gente, esta es mi crónica de hoy. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Cuídense, compartan este video. Por favor, hasta la próxima.